Ella quiere que le mete, que le meta la paleta, yo le meto duro a cualquier bicicleta Enrolamos el puro pa' la discoteca, le damos lechitas y le da la ceca Esto es parte del arte mental que yo tengo, sostengo mirada cuando yo me vengo Me voy si te vas, si te vienes, pregunto, si tú quieres más y te entierro al difunto Te explico a las cenas como es este nene, si yo no me apeno pues tú no te apenes Que yo ando saliendo con muchas mujeres, la sangre de puto la llevo en mis genes Yo tengo una curiosidad con vos, quiero verte bailar hasta que salga el sol Quiero una blanquita y una morena, que le de hasta abajo metiendo candela Mientras el ritmo le suena Uh, 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 uh Matemos la curiosidad, tú y yo Uh, 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 uh Dímelo Tú quieres conmigo, yo quiero con vos Una morena que mueva las nalgas Una blanquita con minifalga No me importa quién es que más buena Yo me quedo con la que mejor lo mueva Una morena que mueva las nalgas Una blanquita con minifalga No me importa quién es que más buena Yo me quedo con la que mejor lo mueva Yo me quedo, yo me quedo con la que tenga pique Y cuando lo mueva que me lo más Que no se complique pa' darme placer Pero ante todo que se pueda mover Para que podamos disfrutar el tiempo Y sentirme contento cuando ella esté adentro Ven y dime que tú quieres Si quieres conmigo no quiero tener más mujeres Contigo quiero, contigo quiero Contigo quiero, contigo quiero Con las dos quiero y que prueben lo mío Solo quiero proponerles un trío Para poder disfrutar el momento Tú sabes que yo siempre estoy adentro Contigo quiero, contigo quiero Contigo quiero, contigo quiero Con las dos quiero y que prueben lo mío Solo quiero proponerles un trío Para poder disfrutar el momento Tú sabes que yo siempre estoy adentro Que empiece lento y después le acelere No me hagas preguntas si le gusta el nene Si quieres dinero hagas lo que yo ordenes Síguete moviendo pa' que esto se pegue De lo que era la que siento mejor me relajo Me tiene lirita pero no fracaso Si no le doy más me manda pa'l carajo Si Chepe no aguanta le doy con el brazo Oh, 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 oh Mantemos la curiosidad tú y yo Oh, 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 oh Tú quieres conmigo yo quiero con vos Si se viene conmigo yo estoy satisfecho Blanquita a la izquierda y morena al derecho Solo quiero que me baile Hasta abajo morena dale Solo quiero que me baile Hasta abajo blanquita dale Solo quiero que me baile y que lo mueva despacito Si tú no te complicas yo no me complico Estar con las dos es lo que necesito Pasar un buen rato y decir ay que rico Hacerlo ligero y después despacito Bailando se siente mucho más bonito Báilame, báilame, baila, báilame, báilame Deja los problemas y báilame morena Contigo quiero, contigo quiero Contigo quiero, contigo quiero Una morena que mueva las nalgas Una blanquita con minifalda No me importa quién es que más buena Yo me quedo con la que mejor lo mueva Yeah, y seguimos trabajando Con los dueños del típico Esto fue J. Chris Dime los trucos Truco, Truco G Nosotros somos los duros En PR El que consigue los culos Yeah Prima Una morena que mueva las nalgas Una blanquita con minifalda No me importa quién es que más buena Yo me quedo con la que mejor lo mueva No me importa quién es que más buena No me importa quién es que más buena No me importa quién es que más buena Yo me quedo con la que mejor lo mueva Yo me quedo con la que mejor lo mueva Yo me quedo con la que mejor lo mueva Y cuando lo mueva que me lo más Que no te complices Para darme placer Pero ante todo que te puedas mover Para que podamos disfrutar el tiempo Si te vienen conmigo Tú quieres conmigo Yo quiero con vos Si te vienen conmigo Yo estoy satisfecho Blanquita a la izquierda Y morena al derecho Solo quiero Que me baile Hasta abajo Hasta abajo Solo quiero Que me baile Hasta abajo Blanquita Dale ¡Gracias!